Antes de comenzar con el video de hoy, te quiero hablar de mi podcast, Una Tarde Tech, donde una vez a la semana hablamos de noticias importantes de tecnología, por lo que aquí en la descripción te dejo todos los links para que puedas escucharlo en tu plataforma de preferencia. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos con el video. Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a Green Tech. Bueno, si han estado mucho estos días en redes sociales y más o menos están como relacionados con el tema de iOS y todo esto, se habrán dado cuenta de que se puso muy de moda el tema de la personalización en iOS, porque desde, bueno, prácticamente nunca se había podido personalizar oficialmente de esta forma un iPhone, porque sí se podía desde los principios del iPhone, pero con jailbreak, lo cual la mayoría de gente no hace. Y ante esta tendencia, pues decidí hacer esta guía definitiva, como lo dice el título de este video, sobre la personalización en iOS 14. Antes de comenzar, te recuerdo que debes verificar que tengas la última versión de iOS, iOS 14, y bueno, aquí te dejo la lista de dispositivos compatibles que empiezan desde el 6S y SE de primera generación hasta, bueno, todos los actuales. Por lo que el día de hoy vamos a revisar tres niveles. El primero, pues es el más básico en el que la mayoría de gente que tiene iOS 14 instalado está, que no es algo muy raro. Luego, el segundo nivel en el que ya te tienes que poner un poco más técnico con algunas aplicaciones. Y el nivel 3, que este ya es un poco más complicado y es el que más se ha estado popularizando, porque en este vamos a incluir cómo cambiar los íconos de algunas apps. Porque sí, ahora en iOS 14 de cierta forma se puede, pero a ver, yo no lo recomiendo. Cuando lleguemos a ese momento les voy a explicar por qué. Además de que, de verdad, si quieren tanta personalización como mucha gente está haciendo, que literal da miedo, eso parece un Huawei con un tema de Barbie, de verdad da mucho miedo, se los voy a mostrar al final. Pero bueno, vamos a empezar con el primer nivel. Y ya más adelante les explicaré por qué esta personalización tan extrema no es positiva para su iPhone. Vamos a empezar con el primer nivel, que en este caso nos encontramos con los widgets de iOS 14, que son de las funciones principales de este sistema operativo. En donde nos encontramos con los widgets más básicos de, por ejemplo, la aplicación de podcast, de Apple Music, del calendario, de atajos, que también es una aplicación muy importante en este video. Y luego, si instalas algunas apps, te das cuenta de que tienes otras opciones para widgets. Por ejemplo, la de mi gestor de correo principal, que es Spark. Aquí te puedes poner creativo con la forma en la que organizas tus íconos y tus widgets, porque tienes tres opciones de tamaño. Esto creo que ahora todo el mundo lo sabe, pero pues para el que sea medio novato en el tema, le explico. Tienes tres tamaños. El más pequeñito, que ocupa como cuatro apps. Sí, como lo que equivale a cuatro apps. Luego, el mediano. Y el grande, que el grande creo que no lo deberías utilizar en ninguna ocasión, porque no es tan útil por lo general y ocupa demasiado espacio en la pantalla. De verdad, mucho. Pasamos al nivel dos. No se ve bien en la cámara, pero da igual. En el nivel dos nos encontramos con widgets de otro estilo, mucho más personalizados, ya que sea con fotos, con colores distintos, que se combinen mucho mejor con nuestro home screen, porque hay gente incluso que lo tiene organizado todo por colores. Ya me dirás tú qué clase de psicópata tiene todas las apps por colores, pero bueno, puede que tú lo hagas, perdón por llamarte psicópata, pero de verdad, puedes organizarlo como quieras. Incluso puedes ir como cambiando entre muchos estilos de widget, porque, por ejemplo, algunos para la hora, de cómo está la luna en este momento, del calendario, de lo que sea, porque en realidad hoy en día hay muchos apps desde el lanzamiento de iOS 14 que te permiten personalizar mucho más nuevos widgets. Por ejemplo, esta que se llama Color Widget, que es de las más populares hoy en día, porque de hecho creo que la has visto mucho en publicaciones de Twitter de iOS 14, donde te encuentras con estos widgets como de que te muestran la hora, la batería, el calendario. Sí, exactamente esos. Y como estás viendo en esta grabación que hice hace un rato, aquí puedes ver como intento combinar más o menos el color del fondo de pantalla con el color de este widget, al igual que tengo otros con colores similares y además uno de la batería, que sé si es básico de iOS. Aquí no vamos a toquetear nada de íconos ni nada por el estilo. El segundo nivel para mí se queda hasta los widgets, que creo que es como el punto más saludable de personalización, porque sí, estás personalizando bastante, pero sin llegar a ese punto que es dañino para tu iPhone de cierta forma. Lo que me lleva al nivel 3, que en este caso sería el que ya modifica mucho más todo tu home screen entero. Vamos a empezar por lo más popular y lo que considero más importante. ¿Qué vendrían siendo los íconos? ¿Por qué? Porque, a ver, sí puedes personalizar los íconos de cierta forma, pero esto es como una forma incorrecta de llamar a lo que vamos a hacer, porque en realidad lo que estás viendo en esta grabación, que sí, tiene unos íconos de macOS que no se pueden conseguir normalmente, lo sé, pero no es realmente como que cambie los íconos de la propia aplicación, sino que son atajos que me llevan a esa aplicación. Si no me entendiste muy bien, te muestro el proceso. Lo primero que debes hacer es meterte a la aplicación de City Shortcuts, atajos, y aquí nos encontraremos con, bueno, una variedad de atajos, si es que ahora tienes algunos instalados. Tienes que crear uno nuevo con el comando Abrir Arc. O sea, le das a Crear Nuevo, luego buscas, para añadir un comando, y buscas el de Abrir Arc. Una vez lo añadas, debes seleccionar qué aplicación va a abrir. O sea, por ejemplo, yo personalicé el ícono de Clima, por ejemplo, entonces, yo voy a poner que abra la aplicación de Clima. Una vez selecciono esto, ya directamente me voy a los tres puntitos de la parte superior derecha, y ahí le doy Añadir a la pantalla de inicio. Lo que te va a permitir añadir un ícono. ¿Cómo vas a conseguir el ícono? Bueno, lo puedes buscar por Google, o sea, muy sencillo, o puedes buscarlo por otras apps. Por ejemplo, donde yo conseguí los de macOS Big Sur, fue en Pinterest, que es una red social que yo no utilizo para nada, o sea, literal, para nada, pero la instalé para los íconos, porque me di cuenta de que ahí puedes encontrar varios packs de íconos, que mucha gente publica, y pues está bien. Ok, una vez ya descargaste los íconos, ya volvemos a la aplicación de Shortcuts, de atajos. Aquí lo que vamos a hacer es tocar, ya una vez hicimos lo de tocar, añadir a pantalla de inicio, tocamos el iconito de la parte izquierda, y ahí nos va a dar la opción de seleccionar una foto. Ya como guardamos, o descargamos, como lo quieras llamar, los íconos que vamos a utilizar, en este caso, yo tengo el de clima preparado, selecciono el de clima, porque es para la app de clima, evidentemente, pero esto te abre varias posibilidades, por ejemplo, de que, yo que sé, que quieras poner un shortcut para, yo que sé, una página web, por ejemplo, y puedes poner cualquier icono que se te dé la gana, incluso una foto de tu cara, literalmente, o sea, lo que quieras. Una vez seleccionas el icono que necesites, en este caso, debes escribir el nombre de la aplicación, aunque aquí va un tip interesante, y es que puedes dejar el shortcut sin nombre, de esta forma, obtendrás un look mucho más limpio, podríamos decir, ya que ninguna aplicación va a tener el nombre debajo, que, repito, esto no lo recomiendo, y ya les voy a explicar por qué, aunque muchos ya lo habrán descubierto, con esta explicación. Ok, entonces, ya escribiste el nombre, o lo dejaste limpio, sin ningún nombre, entonces le das a listo, y ya está el icono en tu home screen. Esto lo tienes que hacer con cada uno de los iconos, que es la primer cosa por la que creo que no deberías hacerlo, o sea, qué pereza, de verdad. Me tardé más o menos como una hora, nada más en conseguir los iconos, y en ponerlos, porque no los conseguí todos tan fácil al principio, vi que hay páginas que cobran por los iconos, o sea, absurdo, y conseguí estos gratis de macOS Big Sur, que la verdad me gustaron, no fueron tan raros, pero igual yo sigo siendo, llámame purista, llámame fanboy, llámame como quieras, pero yo prefiero los iconos normales de iOS, sin ningún tipo de modificación. Ahora, el problema de esta modificación, es que, no estás modificando realmente los iconos, lo que estás haciendo, es que el procesador, tenga el doble de trabajo, cada que abres una aplicación, ¿por qué? Porque, digamos, vamos a poner el ejemplo de Instagram, entonces, tú abres la aplicación de Instagram, con su logo normal, como cualquier día, en el que no tienes iOS 14, evidentemente, entonces, abres Instagram, se demora un rato, porque no la es abierto en todo el día, listo, procesa, que estás abriendo la aplicación, no se demora más de dos segundos, o algo así, y listo, abre la aplicación, ya estás usando Instagram, para ver memes, o publicar cualquier cosa, ok, entonces, ya tienes Instagram, luego, ¿qué pasa, si ya lo tienes personalizado, con un icono de, yo que sé, una foto de tu perro? Ok, entonces, abres Instagram, que tiene el icono de una foto de tu perro, lo abres, y ¿qué hace? Abre primero, la aplicación de atajos, o sea, ya hizo lo que, hizo en el anterior ejemplo, ya abrió una aplicación, luego, tuvo que leer el atajo, procesarlo, ¿qué es lo que tiene que hacer? La aplicación, ejecutó el comando, de abrir Instagram, por lo que hizo, el doble de cosas, que haría normalmente, lo que hace que, primero, el rendimiento de tu batería, no sea el apropiado, y, que te demores más, en abrir una aplicación, como Instagram, lo cual, no le veo sentido, y bueno, básicamente, esto es lo que pasa, porque, estás gastando el doble de tiempo, hasta que abra primero, atajos, luego, que abra la otra aplicación, que necesitas en ese momento, entonces, no le veo sentido realmente, de hecho, en el video, de que tengo en mi iPhone, con iOS 14, que te lo dejo exactamente, por aquí, para que vayas a verlo, ya mismo, porque no sé qué esperas, expliqué, que solo tengo, personalizado, un icono, de una página web, que utilizo de vez en cuando, que será más Napdrop, mención no pagada, claro, que mucha gente se cree, que todo lo que menciona, es pagado, pero no lo es, es gratis, entonces, en este caso, yo tengo personalizado, ese icono, pero porque, es solo uno, que consideraba, que no se veía bien, y no es algo oficial, de Apple, por lo que, sí, vi más o menos, la necesidad, por llamarlo de alguna forma, de cambiar ese icono, pero es el único, en todo mi iPhone, que está personalizado, ahorita, cambié su Elixir, porque lo necesitaba, para el video, evidentemente, luego lo borraré todo, porque no quiero usar eso, y esto puede, hacer que tu experiencia, usando el iPhone, sea mucho peor, primero, por el rendimiento, por lo que te demoras, en abrir, algo tan básico, como la aplicación de clima, hasta, que tu batería, se va a ir, para abajo, muy rápido, por lo que, el nivel máximo, de personalización, que sinceramente, recomiendo, es el nivel 2, en el que les expliqué, que pueden personalizar widgets, poner fotos, emojis, colores distintos, lo que sea, también, puedes ponerte creativo, con los wallpapers, como ir cambiando, cada X tiempo, dependiendo del color, de tus widgets, lo que sea, hasta ahí, creo que es saludable, para el iPhone, pero ya irse, más allá, al nivel 3, creo que, no es, en lo absoluto, recomendable, y si quieres, ya tanta personalización, pues simplemente, pásate a Huawei, porque no sé, qué haces con un iPhone, y pues bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y nos vemos, en el próximo video, adiós, chau. Y Lau Gut líder, chau. Y chau. 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 ¡Gracias!